Te voy a enseñar en este vídeo la estrategia de las banderitas rojas. Es una estrategia mía, pero que considero que es vital para entender por qué en Internet funcionan unas cosas y en otras, y sobre todo para optimizar, siempre. Las utilizo cada vez que organizo un evento online, ¿vale? Y a partir de aquí vas a mejorar resultados en cuanto a ingresos, impactos, etc. Pero antes, recordarte que estamos ya en los últimos días. Vamos a cerrar en pocos días el acceso al proceso de selección de mi programa Manager Evolution porque vamos a agotar los cupos al igual que pasara en la primera edición. Y te invito, si estás todavía ahí, si te quieres convertir en manager, si quieres realmente descubrir cuál es la profesión con más futuro en la música y por qué, y además hacerlo con un equipazo de élite, pues estás a tiempo. Posiblemente dentro de unos días sea ya inviable y no sé cuándo voy a volver a sacar esta oportunidad al mercado. Así que, atento a esto porque lo primero que quiero que sepas es que son los KPIs, ¿no? Los KPIs, al fin de cuentas, son métricas. No me voy a adentrar, porque yo no soy un experto en la materia, pero quiero que lo entiendas fácil. Y lo vamos a poner con un ejemplo, para que tú veas por qué es tan importante hoy en día medir para tomar decisiones. Y gracias a Internet y a las redes esto se puede hacer. Vamos a suponer que estamos organizando... Vamos a organizar un evento online con nuestro artista. Entonces, siguiendo los pasos de la estrategia del evento, donde nos vamos a llevar a la gente a una acción gratuita, en esa acción gratuita le vamos a vender lo que vayamos a vender, ¿vale? Si es un evento súper exclusivo, una experiencia presencial, etcétera, etcétera, pues tiene que ser primero un evento gratuito, luego a los que asistan ahí, que es un público templado, caliente, ofrecerles ya la venta. Bueno, pues los KPIs. Primero, tenemos que medir las personas que se inscriben al gratuito, ¿vale? Al free, al evento gratuito, ¿vale? ¿Cuántas personas se inscriben? Por ejemplo, lo mío, ¿cuántas personas se han inscrito en la Semana eManager? ¿Vale? Después, ¿cuántas de esas personas que se han inscrito asisten al evento? No van a ser todas, gente se pierde en el camino. ¿Cuántos asisten? Pero vamos a ir cualificando. Tercero, de los que asisten, ¿cuántos ven hasta el final? Si lo que vais a organizar es una acción gratuita online, pues ¿cuánta gente va a ver hasta el final? Se queda hasta el final. Cuarto, al final lo que ya le ofrecemos es la oportunidad de adquirir un producto, ¿vale? Que puede ser una experiencia similar a esta, pero de manera presencial con el artista y muy exclusiva. Bueno, pues aquí, ¿cuántos ven el checkout? ¿Vale? O sea, ¿cuántos ven la página de venta pero no compran? Luego, ¿cuántos compran? ¿Ok? Fijaos, como aquí están, bueno, primero alguien se inscribe, asisten, se quedan hasta el final, ven el checkout de la oferta que tú le acabas de hacer y compran el producto, ¿ok? Esto al final no deja de ser un embudo, ¿ok? No deja de ser un embudo donde se van perdiendo gente por el camino, pero a su vez vamos cualificando. Aquí, para que lo entiendas, entrarían muchísimas personas a tu evento gratuito, ¿vale? Vamos a poner, imagínate que cada una de estas fichas representan a 100 personas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a un montón de personas. Luego, pasan al siguiente nivel un porcentaje de ellas. No todo el mundo que se inscribe porque no ha tenido tiempo, porque se ha olvidado, por lo que fuera, asiste al evento. Luego, de la gente que asiste al evento gratuito, mucha gente se va en los primeros minutos, a la mitad, no ven todos al final. Bueno, pues nosotros lo que queremos es quedarnos y atender a los que se quedan aquí hasta el final, ¿vale? Y estas son métricas, porque si, por ejemplo, tú tienes 10.000, imagínate, 1.000 personas que se inscriben a tu evento y luego, en la métrica número 2, asisten 100. De 1.000 a 100, ahí ha habido una sangría bastante interesante. Aquí hay que optimizar, aquí hay que poner soluciones. Esta métrica te está diciendo que algo ha fallado porque no es normal que de 1.000 personas solo el 10% den el siguiente paso. Pues entonces, lo que tendrías que hacer es hacer un seguimiento más una vez que se inscriban hasta el día del evento para tener a la gente conectada con el mensaje, meterlas en un grupo, por ejemplo, de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, para seguir alimentándoles, etcétera, etcétera. Pero esta conversión hay que mejorarle y, por supuesto, ver cómo les estás avisando. Si por email, pues mandarle una secuencia de email o perseguirle con una campaña en Facebook, en Instagram, aportándoles valor y siempre orientándole con un mensaje de oye, ya queda menos para el día del evento, ¿vale? Entonces, aquí asisten, ven hasta el final y de los que ven hasta el final hay, vamos, imagina 300 personas que ven el checkout. De las 300 personas que ven el checkout, 5 compran. Bueno, y luego habría un sexto KPI, ¿vale? Que es hacer retargeting de las personas que ven el checkout y que todavía no han terminado de comprar, ¿vale? Entonces, aquí puedes seguir valorando cuánta gente has podido repescar que en principio no han comprado, pero que luego le has puesto a través de un anuncio, le has dicho, oye, sé que has estado en mi evento, sé que te quedaste hasta el final y me encantaría que estuvieras en ese evento, estamos con las últimas plazas, en ese evento presencial para 30 personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú aquí puedes también medir cuánta gente a través de estas campañas has logrado repescar de las que se asomaron al checkout. Si alguien se asoma al checkout es que está interesado, pero por cualquier motivo no ha dado el paso. Entonces, esto es maravilloso, esto es tesoro, esto es tesoro para entender cómo funcionan las ventas en internet y nosotros que le aplicamos a la música. Por ejemplo, el e-manager es Manager Evolution. Vamos a ver todo esto aplicado paso a paso para que salgas completamente capacitado, capacitada para trabajar ya con artistas que tengan fans cualificados, ¿vale? Fans que realmente sientan el proyecto y a partir de ahí trabajar con esa fórmula de los mil fans cualificados. Vamos a buscar mil fans cualificados que cada uno de ellos puede invertir aproximadamente 100 euros en el proyecto para optar a unos ingresos de 100.000 euros al año, ¿vale? Es una manera de tener algo al que podamos llegar, un objetivo alcanzable, ¿no? Porque si al final tu objetivo es llenar el Estadio Santiago Bernabéu, posiblemente por el camino, te vengas abajo, te desilusiones, te desmotives y veas que es imposible de alcanzar, ¿vale? Tenlo muy en cuenta. Y lo dicho, estamos ya en los últimos días para cerrar el proceso de inscripción, ¿vale? Una vez que se agoten las plazas, cerramos. Pero este lunes, como muy tarde, este lunes, a las 12 de la noche, cerraremos plazas y cupos definitivamente. Y ya, pues, esta opción se va a expirar. No solo Manager Evolution, el contenido es altamente enriquecedor porque te vamos a enseñar una profesión que está altamente demandada y que se necesita en el mundo de la música, sino que lo vamos a hacer con un super equipo de élite que va a estar aportándote toda su experiencia y de la manera más fácil, muchos años de experiencia concentrado en el tiempo justo y necesario para que tú vayas realmente a lo que funciona y comiences a operar, como ya lo están haciendo muchos miembros de la edición anterior del lanzamiento imparable que has podido ver. Por cierto, también, si no has visto los vídeos 3 y 4, te recomiendo porque también este lunes bloqueamos ese contenido y sería una pena tremenda que te quedase sin descubrir esa oportunidad. En el vídeo 3 vas a conocer la estructura que yo utilizo para convertir a personas inconformistas de la música en auténticos e-managers y en el vídeo 4 te hablo de la oportunidad para que tú, pues, con este equipo de élite te conviertas en e-manager y pases rápidamente a la acción. Así que, seguimos. ¡A por ello!